¡Suscríbete al canal! La verdad es que igual me está costando un poquito, pero estoy haciendo todo lo posible chicos para traérselas lo más seguido que pueda, así que voy a intentar grabar mucho más para tener más capítulos. En esta oportunidad estamos con el señor Squillax por aquí, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿Todo bien, Papu? ¿y preparado? Andamos por aquí con Derek, el negro de Whatsapp ahí, no lo veo, guapito. Y andamos por aquí, ay, madre mía, y andamos con el Papu, Edi. ¿Qué pasa, Papu? ¿Qué pasa, Papu, chiquitito? Ahí me da la comisatura, padre. Ay, salió chistoso eso del capítulo anterior. Madre mía, en fin. Bueno. Chicos, como pueden estar viendo ya tenemos nuestro campamento, lo más bonito que pudimos dejarlo. La verdad es que lo habíamos hecho en el capítulo anterior de techo plano, pero después decidimos, digamos, hacerle un diseño un poco más bonito, ¿vale? Así que yo creo que quedó bastante, bastante bien. Las casas también ya las tenemos terminadas. Eso sí, nos va a faltar una casa porque estoy viendo que estamos creciendo como tribu, estamos ganando poder. Estamos teniendo nuevos miembros que en estos momentos algunos andan cazando, otros andan explorando, así que en esta oportunidad vamos a estar solo nosotros. Pero vamos a necesitar más casas, así que vamos a hacer también. Pero lo que nos estuvimos dando cuenta es que estamos falto de poder animal, por así decirlo, ¿no? Hay que domicilarnos, perdidinos, ¿por qué decís? Sí, totalmente, porque la verdad es que tenemos dos raptor, el tercero desapareció. De la nada, básicamente, haz dos camp. Claro, bueno, tenemos un giganoto acá, pero la verdad es que no muerde, no muerde igual que un giganoto, así que... Pero bueno, cuesta la intención. Claro, claro, bueno, sí, él hace lo mejor que puede, lo sé, lo sabemos todos. Y tenemos unos pelagornias, así que lo ideal sería tener alguna criatura que nos ayude, digamos, en cuanto a ataque, en cuanto a defensa y todo eso. Así que vamos a ver más o menos qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Sí, y vos decís, alguien más o menos que haga de tanque, que vaya de frente y se tanquee todos los golpes y mientras nosotros pegamos. Exacto. Lo mandamos directamente al muerde. Claro, lo mandamos a la muerte, al pobre. No, no, sí, en verdad, mira, necesitamos algo que nos ayude para atacar, para defendernos mejor, porque igual este es un mundo peligroso, el continente está lleno de bandidos, lo sabemos. Así que necesitamos protección, necesitamos algo que nos coopere, no podemos andar siempre a pie por ahí. Y no podemos tampoco andar esquivando a todos volando, la idea no es que hagamos todos, digamos, la serie en voladores, mirando todos desde lejos. Sí, sí. Así que yo pensaba ir por a lo mejor algunos dientes de sable o algo así. Ya, me parece bien. La idea va espectacular. Ahora, necesitamos Narcoherry para poder hacer, mira, el papu. Llegando la tigaza y tratando ahí, ¿qué pasa? Oye, a ver, tenemos, bueno, aquí tenemos la cosita esta para hacer narcóticos, pero tenemos mucha carne podrida, pero no tenemos Narcoherry, bueno. Hay que buscar, me parece, ¿no? Estamos muy pobres. Así que, bueno. ¿Vayamos por un trike? Vamos por un trike. Vamos por un trike, yo creo que es como lo más al alcance que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eh... Es que los parasaurios no nos duran. Un parasaurio, madre mía. O sea, bueno, sí también un parasaurio, pero bueno, la verdad es que un trike no sería de más ayuda. Espérate, eh... El tricera top... ¿Puedes cerrar la puerta? Eso, yo, eso. Sí, 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 ya lo hace razón. ¿Vale, vamos? Sí, vamos. Vamos a cazar algo. Oye, en todo caso, atentos porque, de hecho, yo me voy a ir con el arco con flechas normales, por si acaso anda algún bandido por acá. Vale. Atentos, vamos juntos, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos por aquí, a ver. Vamos todos aquí. La espada queda muy linda la casa, ¿eh? Muy hermosa. Sí, no, se ve genial, no, se ve genial. Vale, a ver. La verdad que casi morimos, pero conseguimos una hermosa fortaleza. Sí, no, fue... Fue una buena batalla. Y logramos dominar ese territorio. A ver, aquí andan unas tortugas. Andan unos bichos voladores, ando un dodo, ¿qué? Madre mía. Eso que es un bronto que ya aprendimos a tener los respetos. No, no, no. Con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado porque ya sabemos que fue lo que pasó con nuestra base anterior, así que no. Mira, aquí hay un parasaurio, pero... Mira, acá hay un triceratum. Vamos, vamos. Uy, qué bueno, veo. A ver. Vamos viendo si es que... Bueno, sé que tan poderoso será, ¿ah? Ojito, porque por aquí fue donde... Tuvimos nuestro encuentro con los raptors, así que podrían haber más... 54, yo creo que sabía, ¿no? 54. ¿Está solo? Vale, perfecto. Sí, eso sí. Sí, está solo. Creo que sí, no veo otro más. Creo que hay otro lejos, pero... Ah, no, creo que hay otro bicho. Es un esteo. Esperate, deja ver si podemos subir nuestra roca... Por este otro lado... O vamos a tener que andar todos corriendo para todos lados. Ya, todos corriendo. ¡Ya le di, ya le di! Puta, el papu. ¡Eddie! Ay, 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 el papu. ¿Cuándo se fue ya? ¿El qué? Yo, mira, yo ahí planeando todo. Intentando planear cómo hacer las cosas. Y el papu... ¡Ay, ya le di el flechazo en el culo al bicho, loco! Ay, ayuda, ayuda, chicos. Bueno, ya hago el cebo. Qué rápido, qué rápido. Agua, el cebo. No, sí, va a caer, va a caer. ¡Ah, no! Mira. Estaban dando boleras a todos. Es que si no, si te pierdas la animación. Tienes razón, papu. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta tu pensamiento ahí, aventurero. ¡Ya, cae, ya! ¡No dispara, no dispara! ¡No dispara! ¡Buenísima! Vale. ¡Míralo, qué hermoso! Estamos para aventura. ¿Tenemos berries? Eh... ¡Tan chance! ¡Ah, tiracho! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero tenéis suficiente? Eh... Tengo azules, amarillas, rojas y... No, mejor. De las moraditas son las que prefieren. ¡36! No, a ver, yo voy a buscar acá abajo, porque ya que estamos en la orilla y en la playa. No, pero yo voy haciendo la montura, ¿vale? Yo, con las dudas, voy protegiéndolo. Sí, sí, sí. Aquí fue donde derrotamos a esas aldeas salvajes que había aquí en la playa. Así que, cuidado, no vaya a ser que anden de nuevo. Quieren venganza. No, no creo que se hayan establecido aquí de nuevo, pero por si acaso uno nunca sabe. A ver. Sí. No. No, no, menos mal. Ya. Eh... A ver. De las moraditas, ¿no? Sí, de las moraditas. Sí, de las moraditas. Vale, yo creo que ya tengo suficiente. No sé cuántas tengo, la verdad, pero debo tener por lo menos unas 50, creo yo. Eh... ¿Qué es eso? Esto se va domesticando rápido. Creo que andan unas llenas acá, chicos, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Sí, son unas llenas. Me acaban de robar y me di cuenta de que yo sí tenía esas berries moradas. Lo... ¿Quién te robó un... El... ¿El volador o el...? Ahí viene también este volador. Dios. A ver. ¿Qué más te quitó? ¡Ah! ¿Los narcóticos, no? ¡No! ¿En serio? Ahí voy a aquí. Yo le voy a dar. Si es que lo podemos atrapar. Ustedes van a robar el lagro. A ver. A ver. Es que son muy pesados, locos, estos bichos. Sí, míralo. Qué bicho de mierda. ¿A qué le robó qué? A Derek. Bueno, ya está. No voy a gastar más voladora por esa porquería. Le han robado a un negro. Eso es muy deprimente. Ah, bien. Sonix... Va casi al 50, el trique. Vale, vale. Le voy a meter las berri antes que me las robe el bicho. Ya está. ¿Dónde anda el pájaro ese? Puta, aquí está conmigo. No. Corre. Corre hacia un lado y después salís corriendo para perder el lagro. O maté con la flechazo. Es que... Qué pesadillas que son. Dios mío. Ahí está. Lo agarre, lo agarre. Vale, vale. Mátalo, lo mátalo. ¿Y si lo domesticamos? No. No, creo que es bueno ya. Jajajaja. Fue bueno. Ya se mamó. Ay, Dios. Y ahí... Y si lo tomeamos... ¡BAM! Muerto. Como que explotó el pobre bicho. Fue muy sádico esa muerte. What the fuck. En fin. Oye, va bastante bien este bicho. Sí, va. Rápido. Hay que tener ojo porque mira. Anda un águila gigante por ahí. Oh, cierto, cierto. Hay que tener cuidado. Ese, sí, tiene toda la pinta de ser peligrosito. Espera, ¿este bicho qué? ¿Una hiena? A ver. Sí, ese es una hiena. Eso me parece. Me parece que es una hiena. ¿Será muy peligroso si anda solo? No. No. A ver. Bueno, me intentaré acercarme agachado, ¿vale? Vale, vale. A ver si lo puedo acariciar. Yo te cubro las espacias. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué bonito! Cuidado, no se acerquen mucho. Hay que acercarse agachado. Sí, sí. Este es como un perro, ¿eh? Estás domesticando a un perro de la calle. Un perro faldero. Claro, a ver qué tanto... A ver si cada cuánto se deja acariciar. No, en 10 segundos. Se lo subió casi el 30% más o menos de Tameo. No. En un esa nos vamos... Una caricia potente. Una caricia con furia, comandante. Con toda la furia. A ver. Voy a ir así tranquilito. A ver si es que me dejo ahora acariciar. No, 36%. No, se va. Pues nada. Que te vaya bien, amigo. Vale. Podríamos explorar mientras tanto por aquí. Por estos sectores cercanos. A ver si es que encontramos... A ver. Yo espero ahora encontrarme con unos raptors. De hecho, voy a ir con las boleadoras en mano, por si acaso. No, no, no. Ahí vi lo que vi. ¿Qué cosa? Por donde está la región. Ahí. Aquí anda un diente de sable, loco. ¿Dónde? Aquí como va... A ver. Va persiguiendo un parasaurio. Ya se domestico el trique. Buenísima. Voy a poner la montura. Pero mejor vamos todos. Vamos todos. Ya había un diente de sable que anda persiguiendo a un bicho. Ok. No sé qué ni lo será. Esperate. ¿Derek, tú también viste uno? ¿O qué viste? No, era un parasaurio, pero tenía... Ah, un parasaurio. Ah, vale. No, pero un diente de sable. Esperate. ¿A quién va siguiendo? A Skwilex. Sí, sí. Es mi guardián. Ahora, esperate. ¿Cuánto tiene vida este bicho? 1.100. Vamos a dejar estas berries aquí también. Y esta ahí... Lo voy a dejar todas las berries para que las mantenga mientras tanto. Por las dudas. 1.100. Me gusta. No sé, ah. Ahora, es que lo otro que podríamos hacer, porque yo sé que estos bichos pegan unas cornadas increíbles y dejan a todos los otros bichos mareados. Podría ser que intentemos pegarle, a un sable una cornada para dejarlo mareados, y le tiramos las voley ahora. O, probemos primero con las voley ahora, para que no arriesgarlo. Y si no nos funciona, hacemos ese plan. ¿Les parece? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Habría que ponerlo en pasivo, ¿no? Sí. Ahora, es que igual me da miedo dejarlo solo, güey. ¿Y que vaya uno arriba? Sí, podría venir uno atrás. Mira, ahí anda, creo que es el sable. Podría venir uno atrás, pero de lejito, ¿cachai? Para mantenerlo, digamos, a la vista. Espérate, ¿esto es un Argentavis? What the fuck. A ver, voy por acá. Allí creo que anda otro. Es que no sé. Chicos, veo un dinosaurio gigantesco por ahí ya. ¿Cuál la verdad? Uy, qué bonita. Vale. Vamos rápido a ver si es que logramos atrapar a este bicho. ¿Me siguen? Vale, vale. Sí, sí, sí. Fuck. Aquí está, aquí está, aquí está. No sé qué nivel será, pero... ¡Oh, no le di! ¡Vamos, vamos! ¡No le di de nuevo! ¡Ah, en serio! Ahí. ¡Wow, al fin! ¡Es un nivel 108! ¡Uh! Buena, 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 buena. Vale, vale, chicos. Eh, el bicho en pasivo. ¡No, no, no! ¡Es pasivo el bicho! ¡Ya, pasivo, 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 pasivo! ¿Qué tal? ¡Alejenlo, alejenlo al bicho! ¡Alejenlo, por favor, alguien! ¡Ah! ¡No, no hay que... ¡Ah, asustado! ¡No, vamos a matar, weón! Está muy herido. Está muy herido. ¡El soldado! ¡Ah, pero ya está huyendo, está huyendo! Eh... 7... No, 8... Creo que va a ser nuestra... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fuck! ¡Alguien me tiró a mí! ¡No! ¡Me dejaron con las boliadoras, loco! ¡Ah, dale! ¡Píchate! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale, sigan disparándole. ¿Alguien me puede sacar las putas boliadoras, por favor? ¿Dónde estás? No puedo, no puedo caminar, loco. Quita la boliadora, listo. Vale, gracias. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya déjenlo, 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 déjenlo. Vale. ¡Uff! ¡Oh, qué onda mierda! ¡Uff! Vale, le metí carne. Eh... Ahora, a ver. Si matáramos a este bicho, podríamos sacar carne de primera, pero... nos va a costar igual. Muy grande. El pájaro que matamos... ¿Cómo? Podemos usar el trike para matarlo. No, pero es muy débil. Yo creo que no va a poder. Este es el 27 y este... El nivel 108, loco. A ver, encima. A ver, eh... ¿Algún parasaurio? Tenemos a un Rex, chicos, acá al lado. ¡No! ¡Un Rex! Sí. Está acá al ladito. Ahí arriba. Si se viene para acá, estamos jodidos. Vamos a tener que... Yo digo que alguien se acerque a alguien para alejar al Rex. ¿Cómo? Bueno, muchachos. Si se acerque a alguien, sacrificio para alejarlo. Ah, sí, po. Pero alguien va a tener que irse corriendo para... Para llevarse. Bueno. Bueno, dejo mis cosas y me sacrifico. El gran escuila que se vuelve a... A ver, a ver. Sí, pues es en caso de que venga. Vamos a ver si. A ver, guau. Aquí andan dos pájaros de esos. Uff, estamos en una zona muy peligrosa, ¿eh? ¿Qué creen que les diga? Muy, muy peligroso por acá. Tengo miedo. Tengo miedo. Por eso que necesitamos más defensa y más de todo. Para poder andar más tranquilos por acá. Mira, y al lado del Rex, un carro. Ah, maravilloso, ¿no? Genial, genial. ¿Qué pasa si tira una flecha al aire y justo le pega al terreno? Claro, sí. Es más o menos como si a mí se me fuera el botón de expulsar de la tribu. Uy, así, muy casual. Muy casual. Qué casual, ¿no? A ver, a ver. Chicos, hay una aldea salvaje acá. ¿Eh? ¿Dónde? 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 O está más o menos lejos. A ver, vénganse por la orilla hacia la... A ver, mejor los voy a buscar yo para que no nos perdamos. Vaya, donde el T-Rex. Quiénse, claro. Encontrémonos en el T-Rex. Ah, y un colmillo sale más. Un colmillo sale más. Ayuda, chicos, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Dónde? 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 Está volviendo para acá. Ah, no, es un... Es un fío mía. Ah, no. Me asusté. Me asusté. Ay, Dios mío. Ya, mira. Venga, venga. Déjame a estos bichos aquí, ¿o no? Eh... Lleguémonos el trique por si acaso. Sí, hay que llevarse el trique. Ay, tía. Yo voy para que la gente lo vea tan bien. Vale. Eh, vámonos por la orilla, vámonos por la orilla. Vale, vale. Puta, corre una mierda este bicho. Mejor me haga a ti que te sigue. A ver. No, por ella no. No tan por la orilla. No, porque es que necesito fibra. Ah, vale, vale, vale. Eh... Skulex, ¿te lo puedes traer que te sigue, por favor? Sí, 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 sí. Eso está yendo. Vale. Papu. Tu fea. Sigue por aquí, digamos, por la orilla de la pradera, ¿vale? No por la orilla de la playa. Hay dos aislas que me está mirando con unas ganas. No, no, no. Paso de lejito, pasa de lejito. Ahí, cuidado, cuidado. No sé quién va, Derek. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Eh, saquen la flecha. Oye, espérate. Opa, opa. Y si sometemos a esto, los esclavizamos y los hacemos miembros de la... Oye, buena idea, ¿eh? Es un negocio de trata de... ¿Sí o no? Pero no los encuentro, o sea... Sí, sí, me parece. Bueno, tienen casa por aquí, debe haber alguien, ¿no? Sí, pero literalmente estoy dentro de su casa. Hola. Ahí hay uno, ahí hay uno. Allá, espérate. ¿Tiene boleadora? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Te aviento boleadoras? No, no, espérate, esperemos a los demás, esperemos a los demás. Eh, Skullak, deja ahí al Tercera Top. Eh, no sé si andará solo, puede que ande alguien. Puede que ande alguien más. Okey. Ok. Ok, ahí está. Preparando narcóticas. Tira como la mierda, la verdad. Vale, vale, ya está, atrapado. Ok. Anda con un garrote. Oh, lo he hecho. Me va a tirar, ¡DORMETE! Vale, ya está. Ahí está. como por arte de magia la vamos a la vamos a someter a que viste andaba persiguiendo un copy cuidado dos compis quien tiene de carne yo tengo yo tengo que le pongo imagino que comerá carne no al ser un bueno no sé si los bandidos comerán carne cruda son más salvajes no sé veamos es que dice domesticando oye esperate igual está bajando rápido en conciencia o no es decir si está bajando para que traigo estricas y trae las moritas vale esperate la montura del sable se puede hacer a mano creo que sí 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 no me sale a mí se ve tú diente no qué chucha unos copies vale de esa mierda sabes lo que estaba pensando chicos si dime bueno si ya tenemos un triceratops vamos a tener a lo mejor a una nueva miembra claro en la tribu vamos a estar agrandando nuestro ejército y si tenemos el sable también en una esas podríamos ir a explorar lo que salen las notas de roca dragón ok porque dice mira ando trayendo aquí la nota decía dejen de perder tiempo saqueando aldeas si quieren demostrar que vale la pena para entrar al clan tráiganme el botín que se encuentra en el castillo roca dragón en las coordenadas 65 15 a ver porque es un castillo imagino yo que debe estar más protegido pero de todas maneras podríamos ir a explorar no si les parece si parece el problema perfecto vale perfecto a ver cuánto se va a demorar esta señorita aquí en comer en nivel 18 se llama tupper tupper qué significa eso no nadie lo sabe todo el peta lo que está pasando un bicho ui que viene para acá ui que viene para acá viene para acá listo flecha preparada eeeh esto es que hacemos lo dormimos o lo si lo también vamos oye la lluvia de narcotica loco ya lo vamos a matar cuidado jaja este apenas se suelta va a salir arrancando así que quien tenga una hora porque a mí no me queda que esté atento que nivel es este bicho 108 también what the fuck no que se va que se va miren aquí pedazo de bestia uy no me quedan a ver si si me quedan solo 3 flechas joder como se llama el pájaro este de plaza sesamo abelardo abelardo ya tiene hasta nombre ya tiene nombre madre vale ahí está ahí está ahí está buenísima buenísima uuuh la mierda también casi voy a ver mientras tanto esta como va vale esta ya está a punto eeeh ¿me podías fijar el diente de sable? eeeh ¿cómo? ¿me podías fijar el diente de sable como está? si 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 es que si vale la femina la femina yo primero yo primero era de ser aquí jajaja jajaja pero bueno nos turnamos jajaja oye que las casitas no son para eso no son para eso escuchinos jajaja 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 hagamos una cosa Derek eeeh te puedes quedar tú aquí mientras tanto esperando a que se domestique este y nosotros vamos a nos llevamos a otro bicho a la a la al campamento 78% pero tengo malas noticias chicos que paso a unos par de metros es del t-rex buah vale 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 chicos eeeh yo creo que voy a hacer un corte vamos a ir mientras tanto camino al campamento para dejar al tricerado eeeh y a nuestra nueva señorita aquí la femina claro jajaja vamos Derek mientras tanto a ver si es que se puede quedar cuidando al bicho este eeeh y nos vemos en un segundo ya chicos estamos llegando por fin a casita eeeh nos trajimos aquí a los bichos tenemos a la a la señorita nueva aquí tenemos a Diego tenemos a nuestro hermoso triceratops eeeh a ver así que como puedo ponerle a ver cuernos largos jajaja 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 por dios esa esa ocurrencia así que me está dando unos tirones raros en fin vale eeeh la montura de falta la montura para el sable dale ahí voy a hacerlo oye espérate es que estaba pensando mira podríamos ir al tiro de roca dragón pero estaba pensando y si dejamos los cimientos hechos para una casita para porque vamos a necesitar otra casa más 3 4 mira eeeh vale yo voy a hacer la casa la rápida para que también la gente vea como lo hicimos porque en el episodio anterior solamente cambiamos algunas paredes entonces yo sé que a mucha gente les gusta el tema de la construcción esta casa es muy muy rápido lo voy a hacer en 2 minutos así que necesito eeeh paredes tome la madera bueno paredes la puerta eeeh dos de estos voy a mostrar estos que son techos vale voy a hacerle la muestra nomás vale 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 eh sería a ver si hacemos por aquí mismo algo así ponemos 2 2 perfecto vale agrandando aquí nuestra nuestro super campamento loco va a quedar genial esto vamos a ponerlo aquí le ponemos una escalera bonita ahí en la entrada no sé si alguien se puede hacer una una escalera por favor y necesitamos chicos ir a explorar roca dragón a ver que tal es a ver si es que realmente es un castillo como tal a ver cuál era el plan de los bandidos cuál era qué era lo que tenían en mente ellos qué es lo que querían robar no qué es lo que querían claro qué 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 tesoro aguarda eso se me está dando intriga sí a mí también me da intriga saber qué es lo que lo que hay en ese lugar vale mire así de rápido es aquí para el otro lado y aquí para el otro lado me faltarían dos triangulitos más pero ya está listo una escalera la puerta y aquí construyendo aquí en vivo en el directo claro vale oye ¿les parece si vamos a explorar? vale vale voy a dejar las cosas aquí vale a ver déjenme leer bien vale vale aquí alguien les dijo a estos bandidos que están perdiendo el tiempo básicamente saquando las aldeas entonces les encargaron robar el botín de roca dragón que es donde vamos a ir ahora y está en las coordenadas 65-15 ¿dónde están las coordenadas 65-15? saquemos mapa 65 15 es acá al lado weón 65 ¿en serio? es hacia las islas pero a ver espérate voy camino hacia la isla donde vivíamos nosotros ok porque me parece muy extraño porque ahí no había bueno Castillo ni por si acaso tiene que ser una isla de estas mismas vale nosotros estamos siguiendo por atrás vale sabéis lo mal que sonó eso pero bueno pero bueno pasen a ver esta es la isla que teníamos la otra base que sufrió el ataque brutal de un pronto asesino aún tengo pesadillas con eso atentos chicos pues que sea en esta en esta isla no nos dimos cuenta en serio la teníamos instalada y no nos dimos cuenta pero es que ni siquiera se veía nada no es que bueno de lejos es que yo soy medio cortavista entonces me cuesta ver las cosas que están más lejos por eso no la pego bien a ver a ver a ver no esta isla parece más o menos desolada es bonita igual tiene así como una entrada de agua para poder hacer como una base grande aquí está bastante nice pero de castillo nada aquí hay un pronto que mejor lo voy a mirar de lejos aquí hay otro otro par más yo paso totalmente de esto mira aquí hay una ruina ¿será esto? Dios me pego un LOL chicos lo encontré listo lo encontré ¿vienen? ¿están llegando? si si voy llegando voy llegando veo las ruinas veo las ruinas acá 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 ojo ojo mira espérate y esta ruina para arriba para arriba para arriba para arriba a ver cuidado cuidado que hay gente hay gente LOL hay mucha gente LOL 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 creo que son soldados si 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 están construyendo algo ahí vale oye pero ¿tendrá alguna relación con esa ruina? pero son muchos son muchísimas es muchísima gente es inmenso el castillo es inmenso el castillo ¿está moviendo? ¿qué? no 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 se me quedó pegadísimo loco que bueno loco no 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 ¿qué? no 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 ¿qué acaba de pasar? loco no papu no ¿Skwelex a ti también te mataron? Yo estaba muerto, pero mal Nooo Oye, porque montonero Ya, uff Chicos ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué mierda acaba de pasar? Estoy triste, weón ¿Qué triste, weón? Puta Estos ahí todos cabeza para abajo Oye, somos iguales, weón Parecemos hermanos Los tres hermanos Cabernícolas más encima de los tres weones Puta El único que se salvó fue Derek Que todavía está atamiando al pobre Todavía ha estado investigando, mira Por estar ahí descrito Weón Acabamos de perder tres pelagornis y acabamos de descubrir que roca dragón es una puta fortaleza o sea yo pensé que era algo así como esto, un castillo chiquitito pero ni siquiera alcancé a verlo entero de lo grande que era o sea alcancé como a mirar por adelante vi que había muchísimos soldados tiene ahí una fuerza implacable de arqueros claro, por eso estaban tan tranquilos seguramente esperan cualquier amenaza y lo aniquilan oye pero una brutalidad increíble loco de verdad la pregunta que hago, como vamos a hacer para conquistarlos nos declararon la guerra eso ya nos va a quedar de tarea pero es que oye así podemos comprobar que no estamos ni en sus talones ellos tienen un nivel de fuerza increíble increíble vamos a tener que prepararnos mucho más yo la verdad es que me confié pensé que ya estábamos más o menos bien con este campamento dije ah vamos bien avanzando que se yo ya tenemos ahí un diente sable tenemos un triceratops tenemos no se que unos cuantos bichos voladores podemos ir a explorar tranquilamente y pum ahí flechazo oye era una lluvia infernal de flecha de fuego brutal pero brutal dios increíble loco viste la barba que hicimos con el jefe de acá bueno el doble pero no se no hicieron triple y a todos los bichos oye pero en un par de segundos encima era tanto era tanto el ataque que tenían que a mi hasta el juego se me empezó a quedar pegado fue brutal fue brutal en fin chicos acabamos de sufrir una pérdida bastante fuerte un golpe ahí en toda la cara literalmente un portazo en la cara nos dieron nada más llegar a explorar ya sabemos que roca dragón no anda con juegos seguramente estaban esperando bandidos probablemente ya han recibido otros ataques seguramente ellos se encargan de repeler inmediatamente a los bandidos apenas los ven y probablemente pensaron que éramos bandidos aunque claro si vamos con la intención de conquistarlo no estamos muy lejos de eso pero bueno ya sabemos que vamos a tener que prepararnos muchísimo pero es que muchísimo más vamos a tener que hacer que se yo algo más de piedra vamos a ver si es que logramos no sé buscar otro asentamiento buscar más criatura buscar más miembros reclutar más gente necesitamos un ejército muchísimo más grande wow un montón de cosas que tenemos que mejorar aún pero roca dragón todavía nos queda grande creo yo de momento hay que buscar más armamentos más fuerza milicia que tensión pasé en esos segundos todavía estoy nervioso en fin chicos lo vamos a dejar por aquí este nuevo episodio de la de conquistas espero que les haya gustado chicos muchísimas gracias por acompañarme en este video nuevamente no de nada se agradece loco muchísimas gracias bueno derek anda todavía atamiando al pobre al peregrino lo que me cuido siempre por andar al terror tenemos aquí bueno claro viste faltaste todo y lo hubiéramos matado al tiro a todos obviamente en fin chicos bueno muchísimas gracias por estar si es primera vez que pasan por el canal los invito a suscribirse ya saben que es totalmente gratis regálenme un hermoso like y ya nos estaremos viendo en un próximo videito hasta luego adiós chao si con triste bye